Estos son los titulares de las noticias del día Con la presencia del presidente Gustavo Petro se reabre oficialmente la frontera entre Colombia y Venezuela La misión de la ONU para Venezuela acusó a la inteligencia chavista de crímenes de lesa humanidad amparados por el dictador Nicolás Maduro Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro en las principales ciudades de Colombia Crece la cifra de presos políticos en huelga de hambre para exigir al régimen de Daniel Ortega mejores condiciones de reclusión Protestas en Irán Al menos 76 personas murieron y más de 1.200 fueron arrestadas Estos fueron nuestros titulares La entrega completa a través de nuestro canal de YouTube DG Medios Noticias Suscríbete y dale click a la campanita Bienvenidos tengan todos a nuestra entrega del día de hoy 27 de septiembre de 2022 Aquí en DG Medios Noticias Mi nombre es Danilo González Giral Quien le estaré acompañando en esta nueva edición Así que comencemos Con la presencia del presidente Gustavo Petro Se reabre oficialmente la frontera entre Colombia y Venezuela Con la presencia del presidente Gustavo Petro Se reabre oficialmente la frontera entre Colombia y Venezuela Después de 7 años Sobre las 11 y media de la mañana de este 26 de septiembre Volvieron a circular vehículos sobre el puente internacional Simón Bolívar Con un camión de carga en cada sentido Adornados con bombas y las banderas de cada país de origen Se dio realizó el acto conmemorativo Para celebrar la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela El presidente Gustavo Petro llegó sobre las 11 am Se desplazó hasta Villa del Rosario El municipio fronterizo de Norte de Santander Y junto a su gabinete se ubicó en la mitad del puente internacional Lo acompañaron el canciller Álvaro Leiva El ministro de transporte Guillermo Reyes El embajador Armando Benedetti Y el jefe de la cartera de comercio, industria y turismo Darío Germán Umaña Una banda marcial de la Guardia Nacional de Venezuela Interpretó los himnos de ambas naciones antes de dar paso a Los primeros camiones que marcaron el reinicio De las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela Donde ya había iniciado desde temprano el paso humano Con ellos, el mandatario saludó el paso de la primera tractomula desde Venezuela Que llevaba un cargamento de bobina de platina Unos minutos después cruzó desde el lado colombiano Un camión con insumos médicos y papel higiénico para él Vecino el país Después del acto protocolario El mandatario regresó al lado colombiano Acompañado por su delegación Y sostuvo diálogos con los alcaldes de Los municipios fronterizo que le expresaron sus preocupaciones Finalmente en el evento no hizo presencia el dictador Nicolás Maduro Quien envió en representación al nuevo embajador del régimen de Maduro en Colombia Félix Plasencia El gobernador del estado Táchira Freddy Bernal Y otros cinco alcaldes de la República Bolivariana El 80% de los productos irán de Colombia hacia Venezuela Y tan solo el 20% de Venezuela hacia Colombia Eso nos permitirá que en esta región donde está el mayor desempleo del país El menor ingreso per cápita La mayor informalidad La inseguridad Logremos romper esa brecha social y al romperla tener una mejor economía Sostuvo don Amariz Ramírez Coordinador de la integración con Freddy Bernal El paso será de 7 de la mañana a 7 de la noche por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander Se espera que próximamente pasen las rutas escolares Las ambulancias y finalmente en algunas semanas el transporte público Finalmente, la apertura del puente de Tiendites Para que haya báscula Dían que se demorará una semana según el presidente El último paso serán los vehículos particulares Yo deseo que las primeras personas beneficiarias Sean las que habitan al lado y lado de la frontera Las que se arriesgaban en esas trochas Las mujeres que caminaban por allí Prácticamente dependiendo de funcionarios Que incluso llegaban a cobrar peaje De bandas De todo tipo Multicrimen Que podían matar Que podían violar La misión de la ONU para Venezuela Acusó a la inteligencia chavista De crímenes de lesa humanidad Amparados por el dictador Nicolás Maduro La misión de la ONU para Venezuela Acusó a la inteligencia chavista De crímenes de lesa humanidad Amparados por Maduro La misión internacional independiente De la ONU para Venezuela Acusó este lunes a la inteligencia civil y Militar de ese país El SEBIN y la DIGESIM Respectivamente De cometer crímenes de lesa humanidad Para reprimir la disidencia política Mediante un modus operandi de abusos Dictado desde el más alto nivel La presidenta de la misión La portuguesa Marta Baliñas Presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos De la ONU un informe sobre violaciones De derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el SEBIN Siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Y la DIGESIM Dirección General de Contrainteligencia Militar Ambas agencias cometieron violaciones De los derechos humanos Que constituyen crímenes de lesa humanidad Y entre estos se incluyen la tortura y otros malos tratos La violencia sexual y de género Las detenciones arbitrarias Y las desapariciones forzadas de corta duración Subrayó ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU El informe Que ya se publicó y presentó en rueda de prensa La semana pasada Documentó al menos 77 casos de torturas y abusos A detenidos en la Boleita y otras prisiones Militares o algunas clandestinas del DIGESIM Así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del SEBIN Tanto el SEBIN como la DIGESIM Utilizaron la violencia sexual y de género Contra las personas detenidas A través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales Violaciones o amenazas de violaciones Con el propósito de intimidarlas y humillarlas Subrayó Baliñas La jefa de misión negó que los crímenes Fueran cometidos por individuos aislados Sin conexión con las jerarquías Ya que los órganos de inteligencia Forman parte de una maquinaria diseñada Y desplegada para la ejecución De un plan del gobierno que tiene por Objeto reprimir a aquellos que percibe Como sus opositores Este plan fue orquestado Desde el más alto nivel político Subrayó Baliñas La experta no citó nombres en su comparecencia Ante el Consejo Aunque el informe se apunta al dictador venezolano Nicolás Maduro Como responsable último de los abusos Y también cita al vicepresidente primero del partido oficialista Sub Diosdado Cabello Por su importante influencia Por lo menos en el SEBIN La gran mayoría de los detenidos Han estado recluidos en el centro de detención El Helicoide En Caracas Lugar en que se practicaba la tortura De modo sistemático Tanto el SEBIN como la DGCIM Utilizaron la violencia sexual y de género Contra las personas detenidas A través de descargas eléctricas Y golpes en sus genitales Violaciones o amenazas de violaciones Con el propósito de intimidarlas Y humillarlas Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro En las principales ciudades de Colombia Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro En las principales ciudades de Colombia A 50 días de haber asumido las riendas de Colombia El presidente Gustavo Petro Ya enfrenta la primera jornada de manifestaciones En contra su gobierno En varias ciudades del país Grupos de derecha se han reunido Para demostrar su descontento Con algunos proyectos de ley presentados Como el de La reforma tributaria Los planes esbozados para lograr la Paz total La subida de la gasolina Y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela A las 10 en punto de la mañana Las personas se reunieron en los puntos establecidos El panorama era muy distinto en cada ciudad Pues mientras en algunas había un número considerable de manifestantes desde temprano En otras los grupos eran más pequeños Sin embargo Una hora después se reporta una afluencia importante de manifestantes Las personas se han reunido en las que 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 se han ¡Fueran Petro! 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 El 3 de agosto ya son cuatro las personas que empezaron esa medida de fuerza, siendo el abogado Roger Reyes y la exguerrillera Dora María Telles los últimos en sumarse a esa lista. Reyes exige ver a sus hijas de 3 y 5 años, con quienes no se reúne desde su arresto el 20 de agosto de 2021, informó este domingo su esposa, Fernanda Guevara. Roger me manifestó que, si para antes del 20 de septiembre no le concedían visitas con sus hijas, ¿iniciaría una huelga de hambre?, dijo Guevara en un audio distribuido en redes sociales en el que da a entender que ese día su esposo comenzó la protesta. El abogado expresó lo desesperado que se sentía por no poder ver ni escuchar a sus hijas, niñas de 3 y 5 años. Esta separación padre-hijas es cruel, violenta los derechos de la niñez y la incomunicación a la que están siendo sometidas mis hijas y su padre es considerada tortura, agregó Guevara. Reyes, abogado del líder opositor preso Félix Maradiaga, también en prisión, y miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, fue condenado en marzo pasado a 10 años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Forma parte de un grupo de más de 40 opositores al régimen de Daniel Ortega capturados en una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el líder sandinista obtuvo una cuestionada reelección. Entre las restricciones denunciadas por los familiares de los convictos está la prohibición de contacto con sus hijos menores de edad, incluyendo visitas, cartas, dibujos, fotografías o videos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Zenit, informó que Reyes sufre que extrema delgadez. Él ha perdido entre 3 y 10 kilosbras desde su detención, padece depresión e insomnio y responsabilizó al régimen Ortega Murillo y a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, de lo que pueda ocurrirle. Protestas en Irán. Al menos 76 personas murieron y más de 1.200 fueron arrestadas. Protestas en Irán. Al menos 76 personas murieron y más de 1.200 fueron arrestadas. Al menos 76 personas murieron en la represión por parte de las autoridades de las manifestaciones en Irán desde hace más de una semana por la muerte en detención de la joven Mas Amini. Indicó el lunes la ONG Irán Human Rights, IHR, con sede en Noruega. Según las informaciones recabadas por Irán Human Rights, al menos 76 personas murieron en las manifestaciones en 14 provincias del país. Indicó la ONG en un comunicado, donde precisó que 6 mujeres y 4 niños figuran entre los fallecidos. IHR dijo haber obtenido videos y certificados de defunción que confirman disparos con balas reales contra los manifestantes. Llamamos a la comunidad internacional a que tome medidas prácticas de manera unida y decidida para poner fin a las muertes y torturas de los manifestantes, dijo el director de la organización, Mahmoud Amiri Mogadam. Según la ONG, la provincia de Mazandaran, en el norte del país, concentra el mayor número de manifestantes muertos, 25. En Teherán murieron 3. La organización con sede en Oslo indicó también que la mayoría de las familias se vieron obligadas a enterrar discretamente a sus seres queridos por la noche y recibieron presiones para no celebrar funerales públicos. Muchas familias fueron amenazadas con consecuencias legales si le daban publicidad a las muertes de sus parientes, indicó el informe de la ONG. El recuento oficial de las autoridades iraníes ha dado cuenta de 41 muertos, incluyendo varios miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades iraníes también indicaron que arrestaron a más de 1.200 manifestantes. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Vitares, mostró este lunes su preocupación por el uso excesivo de la fuerza para dispersas protestas pacíficas en Irán, al tiempo que llamó a respetar los derechos de las mujeres iraníes. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la secretaría Farhan Haq dijo además que las autoridades iraníes deben respetar los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, en referencia a unas protestas que se suceden desde hace 10 días. Haq no confirmó de forma independiente la cifra de muertos o de detenidos, pero pidió a las fuerzas de seguridad iraníes que ejerzan la contención y no usen la fuerza desproporcionadamente. Hemos llegado al final de nuestra entrega por el día de hoy. Antes de finalizar, quiero informarles que nosotros somos un medio libre e independiente de noticias e investigación para América. Luchamos por la libertad y la democracia en nuestra región. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, puedes dejar tu comentario, darle like y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Nuestras redes sociales, Danilo Gemedios, mi cuenta personal, Dege Medios Noticias, la cuenta de nuestra plataforma. ¿Quién les acompañó para todos ustedes? Este servidor, Danilo González Iral. Nos volveremos a ver en una próxima entrega aquí en Dege Medios Noticias.